Hola a todos y a todas, bienvenidos a los cursos online de Redding. Hoy, en el curso de Instagram, vamos a ver cómo crear un boomerang. Para quien no conozca qué es un boomerang, esta opción permite crear pequeños videoclips de apenas 3-4 segundos que se repiten en bucle. Es decir, si realizamos una acción en ese vídeo, esa acción va a repetirse de manera continua. Vamos a ver cómo crear el boomerang. Para crear el boomerang en Instagram hay que realizarlo a partir de las historias. Recordamos que para crear una historia, como explicamos en el vídeo anterior, hay dos opciones. O bien dándole al símbolo de la cámara situado en la parte superior izquierda o bien pulsándole en la foto de tu perfil que pone tu historia. En ambos casos se nos abrirá la cámara. Como veis, en la parte izquierda de la pantalla de la cámara aparecen todas las opciones de vídeo que tenemos. Deberíamos de pulsar a boomerang y en el círculo de inicio de vídeo situado en el centro de la pantalla aparece el icono de un infinito. En caso de que no aparezca la palabra boomerang, saber que el icono de esta opción es el infinito. Una vez que tengamos ya colocada la opción en el botón de grabar, lo único que habría que hacer es pulsar al botón blanco con el icono del infinito. A diferencia que con los otros vídeos normales, no hay que mantener pulsado el botón. En este caso, con darle una vez se creará el boomerang. Vamos a probar. Yo he acercado y alejado la cámara. Como veis, se repite de manera continua. Y esto es lo que se llamaría boomerang. Como cualquier historia, al boomerang también se le pueden añadir palabras o frases, dándole a la A. O dibujar con nuestro propio dedo cualquier cosa que queramos. Líneas, lo que sea. Círculos. Lo que sea. Para borrarlo, habría que dar al icono de la flecha en forma de círculo. Y se nos borraría lo escrito. Para guardar el boomerang en nuestro dispositivo, habría que darle a la opción de la flecha hacia abajo. Y pone procesando y se nos guardaría en nuestra galería. Ahora bien, para subir la historia a nuestro perfil, daríamos a la opción situada en la parte inferior izquierda que pone tu historia. Y se nos subiría a nuestra historia de Instagram. Si damos al círculo, que como veis aparece bordeado con un color rosa-naranja, se nos abre la historia que hemos subido. Ahora, vamos a ver las opciones, dándole a los tres puntitos que pone más. Aquí aparece la opción de eliminar, guardar vídeo, enviar a, compartir como publicación, etiquetar, socio comercial, copiar enlace, compartir en o configurar historia. Si la queremos eliminar, aquí es donde tenemos que dar. Además, tenemos también la opción de guardar vídeo de otra forma diferente a la indicada anteriormente. O de enviar a alguna persona. O de compartir como publicación. Que en lugar de durar 24 horas, como hemos comentado en otros vídeos, se quedaría permanentemente en nuestro perfil. Vamos a probar. Le damos y nos pone cargando. Entonces se nos abre la pantalla de publicación. Podemos ponerla a pantalla completa o acercarla más. Una vez que tengamos elegido eso, le daríamos a la flecha de la derecha, que está en azul. Nos saldría la pantalla de edición, en la cual podemos cogerlo en blanco y negro, o en cualquier gama de tonalidades. Le daríamos a siguiente. Escribiríamos una descripción pequeña. Por ejemplo, desinfectante. Si quisiéramos publicarla también en Facebook, en Twitter, le daríamos al circulito gris. Y una vez que tengamos la publicación realizada, le daríamos a compartir. De esta manera la tendríamos en la historia y en la publicación. Para ver si ya está subida, ya no se ha puesto finalizado, pero vamos a ver en nuestro perfil la galería de vídeos y de imágenes que hemos subido. Y así es como se realizaría un boomerang y lo subiríamos o bien a una historia o bien a una publicación. Espero que os haya servido de ayuda este vídeo y que sigáis formándoos con Redding. Un saludo.